la cosa de los estrellos pica para los pies de la... los pies no se muestran ¿no hay donde? no se muestran, es chiquita a ver, a ver ¿debajo? ¡hé! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, su madre, esa palana! ¿Qué estás haciendo hoy para ese zorrillo? ¡Saca, brito, vuelo en esto de pieza amarillo! ¡Ah, ya! ¡Micho! ¿Con qué viene acá el costal? ¿Con esa palana viene el costal? ¡Con la palana! ¿Qué ha pasado? ¡Soy bajita! ¡Hola, don Negrito! ¡Con Jullito! ¡Gulbert! ¡Millo! ¡Ahora sí, sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Gracias.